Hay cuatro tipos de logos tipo, por así llamarlo. El punto número uno es el isotipo. Es la parte simbólica de la marca. Esta es reconocida sin texto. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros vemos el símbolo o la M en amarillo, nuestro cerebro ya lo capta como la M de McDonald's, sin que tenga su texto como tal McDonald's. O si ponemos la P de PlayStation o el logotipo de PlayStation, nosotros ya lo podemos identificar, venga o no venga ese nombre. Ahora, el segundo es el logotipo. Este únicamente es puro texto, como el de Vogue o como el de Canon. El imagotipo es la combinación de imágenes y texto, que también funcionan por separado. Si nos ponen una palomita, nosotros de inmediato ya sabemos que es Nike. Y si nos ponen el nombre de Nike y la palomita, bueno, ya es la función de ambos. O también funciona con la cost. Nos pueden poner el nombre o nos pueden poner el logotipo y nosotros ya lo podemos interpretar de esta manera. Y el cuarto es el isologotipo, que es el texto y el ícono. Esto va agrupado tanto logotipo como imagen, como es el de Burger King. Si nosotros quitamos la hamburguesa o la parte circular de Burger King, ya no nos está funcionando porque viene tanto logotipo como el texto.